que tengan una excelente mañana, una excelente jornada laboral también y nada, aquí para brindarle la información a la población Dobran, bienvenido también Muy buenos días Don Ronald, saludar a la audiencia, al arquitecto Marcela estamos aquí para informar, además que habíamos comprometido venir una vez que se habilite el perdonazo y que iba a estar presente la directora de ingresos municipales Cumplió, ya está, ya cumplió, me encanta cuando se hace la propuesta de cumple pero a ver, yo decía esto y con el ánimo de que la gente lo comprenda aquellos que no tuvieron la posibilidad por X motivos de poder beneficiarse con el perdonazo anterior pero yo creo que sí, además es el último de esta decisión Sí, exacto, es el último, nosotros con el anterior perdonazo de un inicio habíamos indicado de que no iba a haber ampliación y bueno, se llevó a cabo de esa manera, no hubo ampliación, hubo muchísima gente que se quedó y quizás con la oportunidad de poder beneficiarse de este proyecto de ley, bueno el anterior proyecto de ley que hubo entonces a raíz de eso se dio la oportunidad de que se vuelva a hacer un nuevo perdonazo Bueno, don Franz Bueno, don Ronald, habría que hacer un análisis de cómo está la situación o el comportamiento del contribuyente hacia el gobierno municipal Lamentablemente no tenemos cultura tributaria y estos perdonazos de cierta forma les favorece para ponerse al día Pero hasta el momento, bueno la información que tenemos del ejecutivo municipal no se está acercando ni al 50% de que el contribuyente cumpla con lo que son sus impuestos Son facilidades, siempre lo voy a decir, que se da facilidad para el contribuyente que tiene sus impuestos acumulados, facilidad para el gobierno municipal que en este momento está pasando una situación crítica realmente económicamente Entonces se hacen estos perdonazos en base a eso favoreciendo al contribuyente que está detrasado en sus impuestos o que tiene acumulación de impuestos y también al gobierno municipal que pueda oxigenarse un poco en el tema de ingresos que pueda recabar en este tipo de leyes como es el perdonazo Arquitecta, hablando ya con números Usted sabe que no hay nada mejor que el número, ¿no? Para demostrar cosas así, si fue normal ¿Cómo estuvimos en el anterior perdonazo? Sí, en el anterior perdonazo tuvimos una muy buena aceptación Fueron como dos meses Sin embargo, la aceptación fue grande Se recaudó excelente, podríamos decir Pero sin embargo, la preocupación en realidad viene reflejada en la mora que tiene el municipio Hablemos porcentualmente para que la gente lo comprenda mejor Claro, mire, nosotros a inicio de gestión la mora era de 70 millones aproximadamente 70 millones, 70 y fracción Entonces a raíz de eso también fue que se dio el tema del perdonazo Se ha podido recuperar bastante Pero como el honorable lo acaban de mencionar Tenemos una pequeña, gran deficiencia como lo podemos mencionar Que es la falta de cultura tributaria, ¿no? Lamentablemente las personas no... En el lapso de estos meses que hemos estado sin el proyecto de ley activado Ha sido casi nula la aceptación de la gente No va, no percibimos el tema de los ingresos Es muy poco lo que se ve en las oficinas, prácticamente vacía Y bueno, considerando esa situación y considerando, vuelvo a repetir, el tema del amor a tributaria que existe en el municipio Fue que se lanzó este nuevo perdonazo El último de la gestión como usted lo acaba de mencionar Entonces hay que aprovecharlo No va a haber ampliación Nuevamente no va a haber ampliación Es el último perdonazo Entonces nos esperemos al último momento Una vez más, vamos a recurrir a lo siguiente Yo siempre falto de que no hay nada mejor que algo que se pueda entender como un ejemplo A ver, un ejemplo con números Para que la gente entienda la magnitud que va a tener el descuento Y bueno, lo que le va a significar económicamente Exacto, ¿no? Este perdonazo que se va a implementar para esta gestión Es similar o igual al que teníamos en el primer perdonazo Es decir, a ver, simple Si usted, no sé, un ejemplo Paga mil bolivianos de un impuesto Cualquiera que sea Vehículo, inmueble o actividades económicas Mil bolivianos con las multas que tiene por los años acumulados Puede que le llegue a dos mil bolivianos Solamente multas van a ser mil Y su impuesto mil Son dos mil bolivianos que tenemos Ahora, con este perdonazo Estamos eliminando el 100% de las multas Y adicionalmente se está descontando un 25% del tributo omitido Es decir, vamos a eliminar los mil de la multa Y de los mil del impuesto vamos a descontar un 25% En resumen, en vez de pagar dos mil Va a pagar 750 bolivianos Ahí está O sea, es así de simple Es una ley que nos va a beneficiar bastante A todos aquellos que tienen impuestos atrasados Con dos o más años Entonces, los invitamos, ¿no? Una ley como esta va a ser difícil nuevamente Va a ser difícil Entonces, nada, pues Hacemos la invitación extensa a toda la población Para que pueda acogerse a esta ley Voy a hacer empatía ¿Qué pasa si yo tengo una deuda fuerte, fuerte, fuerte? Y no me da para poder pagar en uno todo O sea, ¿habría la posibilidad de que pueda tener la oportunidad de parcelarlo? Claro que sí Nosotros siempre mencionamos de que existe la posibilidad del tema de los planes de pago ¿No? Eso es una realidad Y ojo, que muy poca gente se beneficia con este tema de los planes de pago Y eso lo hacemos conocer constantemente Pero por cierto motivo no lo toman en cuenta Con este perdonazo lo que nosotros les sugerimos es que pueda hacer la cancelación Quizás de las gestiones que más pueda No sé, una, dos gestiones Y por supuesto no le va a dar para cancelar todo lo que viene siendo el tiempo del perdonazo Sin embargo, puede acogerse un plan de pago Lo que significaría hacer un pago mensual Va a ser un pequeño pago mensual También de acuerdo a las posibilidades de cada persona ¿Y intereses? No, no, no No, o sea, le digo no Porque a veces sí No, no, no Acá estamos disipando todas las dudas Solamente que ojo, termine el perdonazo Ya Y el saldo de lo que quedó O sea, la deuda que quedó pendiente Vuelve a su estado normal Ya, ya Si usted pagó una o dos gestiones Perfecto, se le descuentan esas dos gestiones Y lo que quedó pendiente Vuelve a su estado normal con sus multas Y luego Muy bien claro, ¿no? Exacto ¿En cuanto al Consejo? Bueno, el Consejo ha sancionado la ley Ha sido propuesta La había indicado anteriormente por el Consejal Fernando Moreno Se aprobó la ley rápidamente Primero se aprobó Se fue al Ejecutivo El Ejecutivo devolvió con lo que es su informe técnico y legal Y rápido, rápido, ¿no? Este tema, porque le vuelvo a indicar Es que vemos la necesidad que tiene en este momento el gobierno municipal Y es coadyuvando, trabajando juntos Entonces se trata de De agilizar las cosas dentro del Consejo Municipal En lo que llegue, ¿no? No, es importante No sabemos bien la situación que está atravesando la gobernación En el que el día Y claro, acá se trata de trabajar en equipo Coordinar Para que así Todos sean beneficiados, ¿no? El contribuyente con el descuento El municipio con El ingreso de recursos económicos Para fortalecer todos los problemas que se tenga Pero mucho depende De que los contribuyentes lo entiendan Lo comprendan Para que así, de esa manera Esto sea Sea un éxito, ¿no? Y reitero Es el último perdonazo De esta gestión Aprovecharlo Desde cuándo y hasta cuándo Ahí está El perdonazo desde el día de ayer Lunes ya se encuentra habilitado Y va a estar vigente Lo que viene siendo el 27 de diciembre No nos olvidemos también Que, bueno, diciembre Fecha, Navidad, fin de año y demás Entonces no esperemos el último momento Y es la oportunidad Quizás en este momento De poder acudir En las oficinas De ingresos municipales No nos olvidemos también De que existe El método de pago por CUER Entonces Para facilidad también De muchas personas Que quizás no pueden moverse De su trabajo De su casa Entonces Los esperamos Los esperamos Para poder atenderlo De la mejor manera posible, ¿no? Don Bernal Bueno Invitar a la población De que pueda acudir Hacer parte de este perdonazo Sabemos que la situación En todo el país Es crítica Económicamente Pero Esta facilidad Que está dando El gobierno municipal Y el consejo municipal Es grande Imagínense Al tributo emitido Bajarle el 25% O más Es mucho Es muy beneficioso Entonces Invitamos a la población Desde Bueno Desde el 4 de noviembre Que era ayer Hasta el 27 de diciembre No va a haber ampliación Porque si es de gestión Entonces Tomar en cuenta Y no esperemos Al último momento Empecemos a ir A hacer nuestra documentación A cancelar Porque muchas veces El último día O los dos últimos días Es totalmente lleno Y ahí es donde empieza La protesta Cuando tenían Casi dos meses Para poder hacer su pago Los últimos días Empiezan a declamar Que el funcionario No agiliza No trabajan Las máquinas no dan Entonces Para evitar Todo ese contratiempo Invitamos que la población Pueda participar O ir a ingresos municipales Desde Bueno Desde ayer Hasta el 27 de diciembre ¿No? Muy bien Muchísimas gracias